a las dos de la tarde y vamos al tema del acopio justamente de alimentos en el Ministerio de Capital Humano. Vamos a conversar con Juan Maquieira, que es director ejecutivo de Techo, una ONG que justamente ha peleado por Techo y ha tratado de solucionar la falta de soluciones habitacionales para muchísima gente. Juan, ¿cómo estás? Ale Berkovich acá en radio con vos. ¿Qué tal Ale? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el llamado. Bueno, Juani, para los que no lo conocen, ha hablado muchas veces con nosotros, también fue titular del Instituto para la Vivienda Porteño, ¿no? Efectivamente, durante cinco años estuve trabajando en la Ciudad de Buenos Aires en temas de vivienda también. Bueno, vos estás familiarizado con la asistencia del Estado a los sectores más pobres. ¿Qué primera reflexión te genera el descubrimiento de que hay 5 millones de kilos de alimentos en el galpón de Villa Adelina y que además primero negaron, dijeron que no estaban por vencer, ahora dijeron que sí. Primero dijeron que era para emergencias, para catástrofes y ahora lo van a repartir, lo cual desmiente también esa alternativa. Y además primero dijeron que no estaban y terminaron teniendo que admitir que sí. Yo creo, Ale, que hoy Argentina atraviesa una crisis social muy, muy profunda que viene de hace varios años y cada uno, cada una le puede poner el momento inicial o la causa principal al espacio que quiera. Pero la realidad es que hoy en Argentina uno de cada dos chicos o chicas que nacen, nace en un hogar pobre, o sea, nace en una casa donde no alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos. En ese contexto es absolutamente urgente que todo lo que podamos hacer como sociedad para llegar y acompañar a los sectores populares lo hagamos. En eso tiene un rol la sociedad civil, tiene un rol, creo yo, también el sector privado y por supuesto tiene un rol en Estado. En este caso que estamos hablando en particular, por supuesto no puede ser que haya alimentos disponibles que no estén siendo distribuidos y creo que es absolutamente fundamental y creemos que es absolutamente fundamental que sean distribuidos de manera transparente, de manera eficaz, de manera rápida, que se controle y se audite todo lo que haya que controlar y auditar, pero que los alimentos lleguen a los hogares que tienen que llegar. En muchos casos eso es a través de los comedores que además cumplen otras funciones, no solamente la de dar alimentos sino también la de dar contención, la de ser espacios donde suceden actividades comunitarias que ayudan a que los chicos en vez de estar en la esquina cerca de los pibes que venden falopa, estén en un espacio cuidado y contenidos, con lo cual claramente es muy muy importante que todos esos alimentos salgan de donde están ahora y lleguen a los comedores y lleguen a las familias que tienen que llegar. ¿Qué crees que fue? ¿Impericia, mala gestión o mala intención? Yo no conozco a los responsables en este momento de que todos esos alimentos lleguen donde tengan que llegar, no puedo hablar de casos en particular. Sí lo que te puedo decir, habiendo sido una persona que trabajé en el sector público, que en general no hay mala intención detrás de este tipo de problemas, no es que hay una persona que se sienta atrás de un escritorio y dice voy a hacerle mal a la gente no distribuyendo comida. Lo que pasa es que esta mañana el vocero Manuel Adorni sugirió corrupción, dijo que el gobierno le perdió confianza, sugirió que Pablo de la Torre podría haber estado desviando parte de sus alimentos. Si hubiera habido algún tipo de corrupción actual o pasada tiene que ser investigada como corresponde y eso aplica a los funcionarios públicos, aplica a las empresas que trabajan con el Estado, aplica a las organizaciones que trabajan con el Estado. Siempre que hay sospecha de corrupción debe ser investigado como corresponde. Lo que no puede pasar es que por hablar de una sospecha de corrupción se dejen de entregar los alimentos que se tienen que entregar y se cumplan con la responsabilidad de correspondientes, en este caso de los funcionarios que tienen que encargarse de que esa comida llegue donde tiene que llegar. Por lo tanto, yo no tengo ninguna opinión, ni creo que es válida la opinión de nadie con respecto a si hubo una cosa o la otra, en el sentido de que si hay sospecha de corrupción se investigarán. Eso no exime la responsabilidad a quienes tienen que hacer que los alimentos lleguen donde tienen que llegar. Es realmente importante que estemos presentes, no solamente con alimentos, sino también, y dame acá dos minutos para hablar de algo que suele no estar en agenda, pero que es central. En Argentina se estaban haciendo obras en los barrios populares desde hace varios años y por distintos gobiernos, en su momento el gobierno junto por el cambio, después el gobierno del peronismo venían invirtiendo en obras de infraestructura social y urbana. Porque, de nuevo, es clave que llegue la comida, también es clave que se hagan las cloacas, que se tienda el encendido eléctrico, que se mejoren las viviendas de las 6 millones de personas que viven, perdón, de las 5 millones de personas que viven en barrios populares en Argentina. Perdón, Juan, pero ahí pasó lo mismo. Ahí lo que dijeron fue, hay un curro, entonces vamos a cortar con el financiamiento para todo, por ejemplo, el FISU, el Fondo de Infraestructura Social Urbana. Es un modus operandi. Vos, cuando, me acuerdo, pasó eso, te llamamos y vos decías, no, esas obras se están haciendo, son reales, no es un curro. Ahora, ¿no empieza a ser ya algo bastante evidente, que lo que quieren es desfinanciar las políticas sociales? En el caso de las obras de integración social y urbana, la persona encargada de esas obras, que es una persona designada en la subsecretaría de hábitat, que se encarga de esto, no habló de corrupción y, de hecho, habló de que las obras iban a continuar, salió a decir que había buena mirada sobre lo que había sucedido, eso hasta el momento no está pasando, o sea, no se han puesto en marcha esas obras. Y te cuento una cosa que me pasó hace dos semanas en San Martín, estábamos hablando, para que se entiende, ¿qué pasa cuando el Estado deja de invertir en obras de integración social urbana? ¿Qué pasa cuando no se hace ese tendido eléctrico, no se hace ese asfalto, no se mejora esa vivienda? Había un pibe de una cooperativa, tenían trabajando 200 personas. Me dice, se para la obra, yo pude sostener a 100 de esas personas que estaban trabajando, hay 100 que dejaron de laburar. 21 años, 23 años que estaban trabajando en esas obras. ¿Sabes lo que me decía este pibe? Mirá, de esos 100, tengo más o menos 50 que los pude acompañar, los empujé para que encararan una obra en otro lado, salieron a hacer una changa, están bien. Los otros 50 están vendiendo falope en la esquina. Claro. Los agarró en el arco, están vendiendo falope en la esquina. Entonces, cuando dejamos de invertir en obras de integración social y urbana, cuando la sociedad civil deja de estar presente, cuando las organizaciones sociales que funcionan dejan de estar presentes, cuando el Estado se repliega, avanza en muchos lugares el narco. Entonces es absolutamente clave que entendamos que, por supuesto tiene que haber transparencia, por supuesto es potestad del gobierno, ordenar los mecanismos que crean necesarios para que las obras se hagan bien y para que la comida llegue donde tenga que llegar. Pero es importante que suceda y que lleguen las obras y que lleguen los platos de comida donde tengan que llegar. Porque mientras tanto, como decíamos hace un rato, una de cada dos personas que nacen en Argentina hoy nacen en un hogar pobre. Es muy importante que esté el Estado, que esté la sociedad civil y que estemos acompañados de todas esas familias que quieren salir adelante, que quieren ser libres, que quieren salir a buscar laburo, pero que hoy en parte no lo pueden hacer o porque no tienen dónde ir al baño en su casa o porque no tienen un plato de comida o porque el comedor donde solían ir a tener un rato de contención sus hijos a hacer la tarea, hoy está cerrado. Entonces es clave que hagamos lo que tengamos que hacer. Nosotros estamos como siempre desde techo a disposición para acompañar todo proceso que implique una mejora en las condiciones de vida de los hombres y mujeres que están en situación de pobreza en Argentina, pero pongámonos a laburar. El que está diciendo esto es Juan Imaquiera, el director de Techo, una ONG que es parte del tercer sector, pero que fue funcionario de la RETA durante, como acaba de decir, cinco años. No lo está diciendo Juan Grabois. A propósito de eso, la última, Juan. ¿Qué pensás de la investigación que está siguiendo el gobierno sobre las organizaciones sociales por supuesta extorsión? Porque esto también me da la sensación de que se está usando como pretexto para reducir la ayuda social desde el Estado. Yo creo que todo lo que realmente esté intencionado, esté bien intencionado y ayude a transparentar todo lo que las organizaciones de la sociedad civil en general y el Estado mismo también y las empresas que trabajan con el Estado hagan, es válido en la medida en que efectivamente esté orientado a generar mayor transparencia. Y si ha habido alguna organización o alguna empresa también, porque lo que vale para las organizaciones vale para las empresas también que trabajan con el Estado, que han cometido actos que no corresponden, está bien que se investigue. Pero como decíamos antes, una cosa es investigar donde ha habido o donde hay sospechas válidas de corrupción, sea un movimiento social, sea una ONG o sea una empresa y que eso se haga. Ahora, otra cosa es usar eso como excusa para no hacer obras, por ejemplo. Y si eso es lo que sucede en algunos casos, yo creo que eso está mal. Porque como decíamos, dejar de hacer una obra de infraestructura en un barrio popular es que haya gente que deje de trabajar y que por lo tanto es que haya pibes que se den mucho más tentados de salir a vender palopas en la esquina o hacer soldaditos que de estar trabajando como deberían estar trabajando. Juan, gracias por este rato. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Juan Maquia y la director ejecutivo de Techo en Pasaron Cosas. Búscanos en Spotify y reviví los mejores contenidos del programa. Pasaron Cosas.